A veces la realidad supera la ficción, no sólo en las cosas sorprendentes, sino además y sobre todo en las cosas terroríficas también. Así que te voy a pedir un favor, pidiéndote además que confíes en mí. No va a saltar de la pantalla, no se va a mover, ni tampoco te va a moroder. Pero quiero que mires esta foto y que lo hagas fijamente. No te preocupes, confía en mí, no va a pasar nada. Simplemente mírala. Listo. Déjame que te cuente un secreto. Y esto es algo que yo quisiera que tú investigues ahora mismo, después de escucharme. En los tiempos antiguos, cuando un niño se moría, le tomaban fotos al cadáver para conservar el recuerdo por siempre. No era raro mirar la foto del cadáver de una niña, de un niño o incluso a veces de un bebé, de un infante recién nacido, con su peluchito o su juguete preferido. Los fotógrafos acomodaban al cadáver, lo vestían bien y le tomaban fotos. A veces incluso al lado de sus familiares vivos. A veces incluso al lado de sus hermanos vivos. Muchas veces con rostros bastante perturbados. No entendiendo ni la filosofía ni las costumbres de los adultos de antaño. En un poblado había una mujer muy anciana. Ya había tocado los 90 años. Y esta historia data precisamente de los años 80. Esta mujer ya debe estar muerta. Pero había una foto en su casa que perturbaba a todas y cada una de las personas que la iban a visitar. Ya sea para traerle algo de comer. Ya sea para preguntar cómo estaba la doña. Ya sea para ponerse a sus órdenes para cualquier cosa que ella necesitara. Hasta que un día, un adolescente, valiente como solo las adolescentes saben serlo. Y luego, con muchos hogarios, le pregunta a la señora. ¿Qué es esa foto? ¿De quién es esa foto? Porque en verdad se hablaba mucho en el pueblo. Perturbaba mucho a la gente. Entonces, la anciana sin ofenderse de manera muy cándida le dice. ¿Verdad que es hermoso? Es la foto de mi hijo muerto. Esa foto, lo creas o no, es la misma que estás viendo ahora en la pantalla. Un cadáver muy curioso. ¿No te parece? Un cadáver muy curioso. Gracias por ver el video